El que no es malo del todo al final es el Nacho, ese no es malo al final, ¿no? Nacho es muy bueno, pero no tuvo el día en Red Bull, tío. No tuvo para nada. Yo vi que ganó una a JMD, ¿no? Por suerte. Y se quedó en cuartos con Mike Shinobi, que fue la revelación. Fue como la sorpresa. El Mike Shinobi ese que iba con la camiseta de John Armand, ¿no? Sí, y el club de Celedonio también, bro. La locura, bro, lo que rapea ese Humboldt. Muy bueno, ¿no? Dentro de lo que cabe, la regional de Barna no fue muy buena, sobre todo porque Handers se tiró mil preparadas, pero... ¿El Handers se lo soltó preparadas? Bro, y malísimas. Mano, mírate, mírate un... Bueno, luego te pasa del vídeo, míratelo, bro, que literalmente le dice a uno que se llama Sergi, le dice tal, no sé qué, se me va la olla y elegir una mierda de Sergi, hibipollas. Lo vi, lo vi, lo vi. Si no tiene otra que le dice, yo soy el as de la baraja, y tú, as ketchup, porque qué chupada más maja. O sea, es que hasta tú tiras mejores cosas, bro. Bro, yo no sé cómo voy a ir la semana que viene. Lo mío es la semana que viene, ¿no? O sea, me refiero... No, es este sábado, ¿no? Creo que no, creo que es el once. No, es la semana que viene, la semana que viene. Para ver si estabas al tanto. No te va a gustar. Te lo digo totalmente en serio, que no sé cómo voy a ir, ¿eh? Que el último freestyle que te tiraste fue en Tailandia, ¿no? Pues el último freestyle que me tiré fue para echar la prueba a la Red Bull. Que la eché, si vieses cómo fue la prueba, fue de coña, tío. ¿Por? No, porque no pillaba internet. Mira, no te voy a engañar. Cada vez que yo he hecho la prueba todos los años, me sale mal el freestyle y reseteo la página para que no se envíe. Y al final, pues me hago otro usuario, así hasta que hago seis o siete pruebas, y la séptima o la octava me sale bien y digo, esa misma. Toma por culo. ¿Qué pasa? Que estaba intentando pillar wifi y no había. Y estaba el Hopa durmiendo y estaba el Plex a punto de dormir. Diciéndome el Plex, tío, para allá, no sé qué, venga, que hay que dormir, que para acá. Le digo, tío, tengo que echar la prueba a la Red Bull, que en diez minutos termina el acceso. Y le dije, y mi móvil no iba, tío. Mi móvil estaba apagado, que no funcionaba. Y ahora le digo al Hopa, tío, déjame tu móvil. Me conecto, eché la prueba y la primera, y lo intenté quitar, pero no pude. También digo, tío, quedan siete minutos para que pasen las doce de la noche en España. Digo, tengo que enviar la primera que me salga. Y eché la prueba y miro al Plex y me dice el Plex, bro, te has salido fatal. Le digo, he hecho una ruina. No, no me cogen. Me dice, no te cogen en la vida, imposible. Le digo, bueno, pues ya está. Pues no me cogeron, pero por lo menos ahí está la prueba hecha. Bro, pero ¿tú crees que te cogen por el nivel de la prueba? ¿Te cogen porque eres Molly Hawk, bro? No, pero... Hombre... Al final hay que... Hay que también... Ponerse los pastelos de Red Bull para que no se le eche encima. Y se los puse complicados. Claro. También es verdad que viendo más o menos dos o tres batallas, dos o tres batallas que hubo en Barcelona, el nivel es horrible, tío. Hermano, yo te digo una cosa, sobre todo la de Cádiz, que es soporífera. Tú allí, como conectes con la gente, hagas cuatro gracias y tal, es que la ganas. Hermano, allí todo el mundo va a ir a decirte... Porque prácticamente toda la lista es este estilo. No porque la superación que yo tuve en el pasado me hizo llegar a donde yo estoy y hoy voy a demostrarlo. No porque la lucha interna que tengo con mi ego, no sé qué... ¿Por qué? Movidas así, ¿sabes? En plan retórica, filosófica, de superación, un libro de autoayuda. ¿Pero por qué? Porque es el estilo que tienen allí ahora en Andalucía, ¿sabes? Andalucía antes era así, rollo como tú, hermano, así, rollo gracioso, ¿no? De hacer chisteis y tal. Ahora es en plan todo libro de autoayuda, superación, no sé qué tal. ¿En serio? El único que tienes así duro es cabrón y CDFlex. Son los más duros de la lista. Pero el cabrón tiene tantos defectos físicos que con mi estilo de freestyle lo puedo humillar de tal manera que el chaval va de ahí para su casa. No pasa ni por el hotel, te lo juro, ¿eh? Habrá que ver, el cabrón te la responde, ¿eh? Chaval, es feo, es feo, es pelirrojo, está gordo, tiene gafas, me refiero. Con dedicarle una barra a cada defecto ya tengo el compa completo. Ya el CDFlex no lo conocen, ¿no? ¿A quién? CDFlex. Ni puta idea. Ese es muy duro, así flow gitanillo, Tete, ese es muy duro, hermano. O sea, ese evítalo, bro, hasta el final, hazme caso. Clasifica los tres primeros y es que con que ganes tres batallas estás en la nacional, bro. CDFlex. CDFlex. Con que ganes tres batallas estás en la nacional, eso es locura. Nacional, nacional, ojo, que estarías tú y no el nocre, es locura, bro, que ocurriera eso. Bueno, eso es lo que va a ocurrir, eso es lo primero. Después, el negro, me da penilla porque... Y mira que no lo hizo mal, ¿eh? Hice muy buena batalla, bro. Pasa que el sinobi es sinobi. Estoy viendo aquí el chaval este... Mira, el CDFlex contra el Nabo. ¿Cómo? ¿Cómo lo llamo? El CDFlex contra el Navas. ¿Que lo llaman Navo al Navas? Sí, el Navas es Navo a partir de ahora. Pero, eh... A ver... Lo del necro me dio penilla, la verdad, ¿sabes? Porque encima de esto yo hice un vídeo así metiéndome con él en plan gracioso y después lo vi y dije yo, en verdad no ha sido gracioso, ha sido de cabrón. Es que eres un caosón, bro. Y yo creo que se ha retirado ya el negro, ¿no? ¿Qué dices, bro? Pero si te queda un montón todavía, tiene un montón de proyección. ¿Pero vi que subió una historia diciendo que lo dejaba? Que va, bro, no hay que ver. Lo que pasa es que no habrá clasificado y ahora pues... El año pasado, el año... Tú dices que tiene proyección, ¿no? El año pasado, ¿cómo quedó? Pues... En el ascenso creo que está top 16. No, en Red Bull. Hostia, en Red Bull creo que no llegó a Nacional, creo. No me acuerdo, la verdad. No, pero pasó una ronda, ¿no? En Regional. ¿Qué Regional fue? Es que no me acuerdo, bro, de la Regional. ¿Fue a tu Regional? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Tú en Granada? Pasó una ronda. Bueno, pero tú no pasaste ninguna. Sí, pero es que este año él no ha pasado ninguna y tú dices que tiene proyección, digo, ¿proyección para dónde? ¿Para atrás? Tiene un montón de proyección, solo que le ha tocado un duro, hermano, es el freestyle. Tú sabes, puede pasar de todo. Pero si yo en Granada contra el NQP, es verdad, claro que casi, es verdad, si tú hubieses ganado a Mowley, o sea, si Mowley hubiese ganado a NQP, se hubiera dado el Mowley Nocre. Dios, eso tiene que darse en Red Bull algún día, bro, por favor. Y gracias. Escucha, ¿sabes la lista bien de tu Regional, o no? Yo lo único que sé es que voy a elegir a Anony Mounds y le voy a ganar. Es lo único que sé. Hermana, al Mounds le ganas. Mira. Anony Mounds. Mira. Anony Mounds. Escúchame, al Mounds sí que le ganas, ¿eh? El Mounds es muy malo. Ahora sí. Al Mounds lo puedes retirar fácil. El Mounds es muy malo, porque tú piensas que en verdad el Mounds, el Anony Mounds, como yo le digo, es un estilo al que yo hago, pero mal hecho. O sea, porque mira, por ejemplo, yo salí inspirado por John Norman, la verdad. Las cosas hay que decirla como son. Pero es que después mía ha salido mucha gente inspirada en mí, pero mucha. Y entonces él es ya como el décimo año que se inspiran en mí. Entonces es la versión borrosísima, ¿sabes? De verdad, de verdad, de verdad. Porque ese estilo lo creamos el Escon y yo, en 2008. Y después, pues ha salido mucha gente copiándonos. A mí lo personal es que me aburre, Mounds, ¿sabes? O sea, no me suscita nada, no me dice nada. Digo que bueno, vale. Entiendo que va a ser mejor, peor, pero es que no me dice nada. Tú piensa una cosa, ¿vale? Es lo que yo ya se lo dije en un tuit al Anonymous. Le dije, bro, si va al 100% de tus seguidores a una sala, no la llenas. Piensa eso. Porque él decía que estaba pegado, que no sé qué. Digo, bro, si va al 100% de tus fans a un sitio, no lo llenas. Fin. ¿Pero tiene fans, Mounds? No, no. ¿Qué va a tener fans? ¿Qué va a tener fans? Mira, te voy a decir la lista. BTA, Cedefles, Chisto, Dila, FaceMix, Flores, Jesús LC, Cabrón, Karma, Lighto, Elegido, Mounds, MouniHack, Nicky, Pitu y Z Zayas. Bro, te clasifica fácil. 100%. Escúchame, a más de la mitad de la lista le gana, bro. Partimos de la base de que media lista no sé quiénes son. O sea, ya nada más que con eso, que eso es positivo, creo. ¿Conoces al BTA? Al BTA, el chisto este que creo que es de Barcelona, ¿no? No, es de por ahí de Málaga, creo. ¿En serio? Sí, luego está Jesús LC. ¿Cómo se llama el que fue a la competición que creo que organizó Ibai y ganó un...? Titus. Ah, Titus, pues se lo consumí yo con el chisto. ¿Cómo se llama el chavo este chisto? Ah, hostia, el chisto este es un paquete que flipa. No, pero ¿qué dices? El chisto este es uno que es bajito, ¿no? Así. Sí, sí. Este le pego yo una paliza, pero vamos, el chaval... Jesús, cabrón, Mons, la Niki la conoce la chavala, ¿no? ¿Hay una chavala? Sí, Niki DMT es una chica así, chiquitita. Es buena, ¿eh? Tiene cosas. ¿Cómo se llama? Niki DMT. ¿N-I? N-I-K y DMT. ¿No la ubicas? ¿Tampoco? ¿Qué? ¿verdad? ¿Qué, verdad? Esta te gana, cuidado, eh, esta es vital, bro, esta te puede dar cera, bro. Además, como te diga tal, porque te paso en la lista, te aprovechas de las mujeres en tu badmobile como un machista, bro, se cae al estadio. ¿Qué? ¿También le ganas? Hostia, la tía es buena, eh. Tete, ¿tiene cosas? ¿Me caso? Al E33 le ganaba, supongo, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no sé qué batalla se da, pero... Yo, mira, si te hubieses ido a Madrid... Es otra cosa, bro, ojalá no me toque. ¿Por? Porque todo lo que se me ocurre es malo. Como me toque, me cancelan. ¿Qué dices? Cien por cien. Zasco 2.0. Si a mí esa chavala me toca, me cancelan. Con esta me cancelan, con esta me cancelan. No, tienes muchas posibilidades, te tengo fe, Mouly, te lo digo, ¿eh? Te tengo mucha fe, si hubieses ido a Madrid-Barcelona, no te hubiese nada de fe, pero en Cádiz, bro, eres mi apuesta. Fíjate lo que te digo. Te digo una cosa, te vi hablando el otro día con esta gente que me salió el vídeo que pusiste mi nombre para la visita y hablaban mal de mí, así que no digas ahora que vas conmigo, porque... Eres un paquete, las cosas como son, pero imagínate el resto, cómo tiene que estar la cosa para que yo diga que eres mi apuesta. O sea, que seas un payaso no quiere decir que no puedas no ganar, ¿entiendes? No pasa nada. Cada cual es un papel, bro, eres el payasito del circo. ¿Tú podrás reaccionarlo en directo, Gal? Sí, yo te estaré viendo en directo. Estaré verificado desde aquí. tengo aquí. No,